Están pasando los años, jugadores también dirigentes, pero lo que no pasa es la gente que se alerta siempre. Este año tiene que dar la copa, oh, así lloran todos los puntos de boca, oh. Misionario no me importa lo que diga, el periodismo, la policía. Son los más grandes de la Argentina. Vámonos, millonarios, ponga huevos para ser primero, yo te sigo alejando. No me importa en qué cancha juguemos, van pasando los años, jugadores también dirigentes, pero lo que no pasa es la gente que se alerta siempre. Este año tenés que ganar la copa, oh, así lloran todos los puntos de boca, oh. Misionario no me importa lo que diga, el periodismo, la policía. Son los más grandes de la Argentina. Vámonos, millonarios, ponga huevos para ser primero, yo te sigo alejando. No me importa en qué cancha juguemos, van pasando los años, jugadores también dirigentes, pero lo que no pasa es la gente que se alerta siempre.